Dice, Google fichó a un directivo del PSOE tras imponer Sánchez su tasa y ahora Begoña Gómez tiene el software gratis. Señor Tampoleo. Bueno, pues todo esto es lo que debemos saber ahora, entonces si declara o si no declara. Porque hay ahí, pero no solo con ese software, sino con otro de los software con el que estaba hipotéticamente trabajando en la universidad. Entonces, ahí pues es donde tiene bastantes cosas que responder y efectivamente... Es que lo que está diciendo y sumando la noticia es que Google le hace un software a Begoña Gómez, presuntamente gratis, pero directamente luego el gobierno de Sánchez beneficia a Google. Sí, pues es ahí donde especialmente se puede ver esa problemática. Además, en un día como hoy, en el que a la ciudadanía normal sí que le ha planteado, el señor Escribá, un certificado de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Que si Google ya limita muy mucho la información de la gente, ahora incluso le va a limitar el acceso a determinado tipo de contenido. Pues eso es lo que estamos viviendo y la gravedad de cómo hay una gente muy arriba que se cree con la impunidad de hacer ellos lo que quieran, mientras que le dicen a los de abajo cómo deben vivir, cómo se deben comportar y lo que deben y lo que no deben hacer. Entonces, ahí es la gravedad del asunto y la pena es que haya gente que no reacciona. ¡Gracias!